Volver a hablar de la economía, por supuesto, el tema que ocupa gran parte de la agenda a nivel nacional. Hoy se va a conocer, lo decíamos al principio, un nuevo esquema, un nuevo dólar soja, el dólar soja 2, con el que el gobierno espera obtener 3.000 millones de dólares. Pero vamos a hablar de una cuestión cotidiana, de la conformación de los precios de los alimentos que consumimos todos los días. Hay un informe muy interesante de la Fundación FADA y lo vamos a hablar con David Miasso, economista, jefe de la Fundación. ¿Qué tal, David? Buen mediodía. Marcos, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando contigo. Un gusto para mí, David. Bueno, contanos un poco, ¿cómo se conforman los precios? ¿Qué pagamos cuando compramos los alimentos todos los días? Bueno, este es un estudio que en FADA hemos conversado algunas veces con ustedes, que hacemos cada seis meses durante los últimos seis años, donde básicamente analizamos cómo se componen los precios. En particular, en términos de los estabones y en términos de los impuestos. Sobre todo, hemos hecho un poquito de foco esta edición, porque se viene mucha discusión respecto al trigo, a raíz de la sequía, es el caso del pan. En el caso del pan, tenemos el precio final que nosotros pagamos en la góndola, o en la panadería, un 25% son impuestos. Es decir, para redondearlo de alguna manera, de cada 400 pesos de pan que compramos, estamos pagando 100 pesos de impuestos. Después, otro 56% es lo que representa la panadería. No es lo que gana la panadería, es lo que representa en términos del precio final, donde adentro de la panadería claramente están los costos de mano de obra, de alquiler, de servicios, de otros. Y después, un 6% de lo que es el molino y un 13% de lo que es el trigo. Es decir, el trigo tiene una incidencia del 13% en el precio final del pan. Claro, muy menor, ¿no? Es decir, por qué le pusimos un costo en poco, porque por más que aumente el trigo, el impacto que debería tener el precio del pan, debería ser limitado debido a esta baja incidencia. Y eso que estamos hablando del pan, que es uno de los productos de origen marináceo, digamos, que se hace con harina, que mayor participación en el trigo. Si hablamos de facturas, o ahora que seguramente se va a discutir de cuánto vale el pan dulce, la verdad es que la incidencia en esos productos de trigo es sustancialmente menor. David, ¿y ha ido cambiando esta composición o ven una constante ahí? David. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con David Miasso. Y interesante el hecho de cómo se va conformando el costo de los alimentos básicos que consumimos todos los días y cómo muchas veces son engañosas las discusiones, ¿no? Porque gran parte de la composición del precio final de estos alimentos están relacionados con los impuestos y las materias primas terminan siendo un porcentaje bastante menor con respecto a la conformación del precio final. Fada ha ido realizando este análisis de manera periódica y le preguntamos a David, con quien retomamos ahora, David, ¿esto ha ido cambiando estas composiciones, estas relaciones entre los elementos que conforman los precios? Mira, en realidad suele haber algunos cambios debido a la distinta costumptura, pero en general vemos una relativa estabilidad. Algún eslabón sube un punto, baja un punto por alguna cuestión costumptural, pero a lo largo de los últimos seis años vemos una relativa estabilidad y acá también es importante remarcarlo esto en el contexto de inflación donde siempre se están buscando culpables y el gobierno un poco siempre termina apuntando a los formadores de precios, los intermediarios, etcétera, las industrias alimenticias, etcétera. Y acá uno puede ver, con esta estabilidad relativa que tiene la participación de los distintos eslabones, es que si un eslabón cada vez estuviera ganando más, sea el comercio, la industria, el productor primario, su participación debería ir incrementándose. Y esto, es decir, a ver, si está todo dado y uno se está llenando de plata, por ponerlo en términos más coloquiales, y bueno, si ese representaba el 10, la próxima medición, tiene que representar el 15 y la próxima el 20. Claro, se va quedando con una porción cada vez mayor, en teoría. Exactamente. Y eso, justamente, es lo que no se ve. Se ve que algún mes, por alguna razón del precio, del insumo, etcétera, uno sube un punto, después vuelve a bajarlo. Entonces, ahí se rompe un poco esa casa de brujas de tratar de ver quién tiene la culpa de por qué sube el precio. Y también, cuando vemos que en realidad suben los precios de toda la economía, no de la carne, el pan o la leche solamente, obviamente, eso ayuda a reforzar la idea de que en realidad el problema no son los precios o los productos o las cadenas. Si no, el problema es un problema macroeconómico que reside en la pérdida de valor de la moneda. Claro, exacto. Hay que ir a los datos, ¿no?, para ver la realidad. Bueno, tal cual, nosotros empezamos a hacer este estudio hace ya 6 años porque había mucha desinformación de qué pasa atrás de los precios, qué hay, qué pagamos cuando compramos un kilo de carne. Por ejemplo, si querés, también te doy el ejemplo. Cuando pagamos un kilo de carne, estamos pagando 28% de la cría, que es la producción del ternero, digamos, 25% del feedlot, que es el engorde, otro 6% del frigorífico, otro 14% de la carnicería y un 27% de impuestos. Y ahí realmente vemos qué hay atrás de la carne. Y justamente Fada lo empezó a hacer porque había mucha desinformación y de nuevo, en estas épocas de infracción se está buscando culpables y se mezcla mucho la discusión y por eso quisimos hacer este estudio para ver qué pasa atrás. De paso agradecer a muchos frigoríficos, carnicerías, panaderías, industrias molineras, supermercados, etcétera, que nos comparten información de sus estructuras de costos, etcétera, para poder hacer estos números. Porque si bien acá lo estamos conversando un poquito resumidos, en el informe completo que pueden encontrar en nuestra página web, en las redes sociales, hay un desglose de toda la estructura de costos, cuánto pesa la mano de obra, cuánto pesa la energía eléctrica, el transporte en cada uno de las labores. David, muchísimas gracias, como siempre, ha sido un gusto. Siempre un gusto conversar contigo. David Miasso, economista jefe de FADA. Vamos con un último dato y nos despedimos hasta el lunes. El gobierno va a anunciar hoy el dólar soja, como dijimos al inicio del programa, 3.000 millones busca, pero la meta final, con una serie de acciones complementarias a esta que se va a anunciar hoy, es llegar a enero del año próximo con 20.000 millones de dólares de reservas líquidas para tener poder de fuego. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar el lunes, como siempre, a las 12.30. Chao, que tengan buen fin de semana. Chau, que tengan buen fin de semana. Chau, que tengan buen fin de semana.